Justamente de este tema, estamos ya con nuestro siguiente invitado, que es el doctor Julio Silva Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa, muy amable. José, ante todo, buenos días, gracias por la invitación. Y efectivamente, hoy día se está celebrando en el local de la OMP, la elección, por separado, de, entre rectores, de quien va a ser representante de los rectores de las universidades públicas y representante de los rectores de las universidades privadas. Lamentablemente, tenemos que decirlo, OMP no ha dado una debida publicidad a quienes son los, o estos, los candidatos, y además los electores, efectivamente. Se ha, por otro lado, cuestionado el reglamento, en lo que se refiere al voto, si tiene que ser secreto o público. Ojo que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia... OMP dice secreto, ¿no? OMP dice que es secreto. El jurado nacional de elecciones le ha dicho de que, y le ha recordado, mejor dicho, de que la ley orgánica establece de que este voto tiene que ser público. Entonces, ahí se ha producido una discrepancia que, esperemos, no pase o no termine de invalidar este proceso de elecciones que se necesita, que sea muy rápido, porque, ojo, que lo que se va a elegir hoy día es los dos representantes de los rectores que van a conformar la comisión especial que luego va a elegir a la Junta Nacional de Justicia. Ojo, porque hay muchas personas que están confundiendo y creen que hoy día se va a elegir ya a la Junta Nacional de Justicia. No, 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 no. Es la comisión especial. Es la comisión especial que ya tiene sus cinco miembros, faltan dos, y que va a tener a su cargo el proceso de selección, el concurso de méritos de la Junta Nacional de Justicia. Hay un muy buen cuadro de los miembros que forman parte de esta Junta. No sé si podemos ponerlo en pantalla, Roy, donde están los otros. Ahí está, me parece un buen cuadro para que la gente sepa. ¿Podemos sacar el banner de abajo, por favor? Ahí está, muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Walter Gutiérrez, que es el defensor del pueblo, además abogado de profesión, porque para ser defensor del pueblo te piden que seas hombre de derechos, que seas abogado. La doctora Zoraida Ábalos, que es fiscal de la Nación. La doctora Ernesto Brume, que es presidente del Tribunal Constitucional. El señor José Lecaro, que es el nuevo presidente del Poder Judicial. El señor Nixon Schalke, que es contador. Entiendo él si no es abogado de profesión, ¿no es cierto? Luego viene el rector de las universidades privadas, que sí tiene que ser un hombre de derecho. Y el rector de las universidades públicas, que será también un hombre de derecho. Ahí, José, si me permites, no necesariamente. ¿En ninguno de los dos casos? En ninguno de los dos casos. El requisito de ser abogado siempre es para los miembros de la Junta. Pero aquí, en esta comisión especial, ¿pueden ser abogados o no, como es el caso? Porque en algún momento se habló que las universidades iban, no lo digo por la norma, sino por la priorización que iban, supuestamente, a tener las universidades. En algún momento se entrevistó y se dijo que iban a priorizar a hombres de derecho, pero bueno, no lo sé, de repente no son necesariamente los decanos de la facultad de derecho. Efectivamente, no todos los rectores de las nueve universidades públicas son abogados, y lo mismo con los ocho rectores de las universidades privadas, ¿no? Exacto. Se ha dicho algo que me parece interesante también, que eso sí forma parte de la reglamentación, doctor, y sería bueno que usted se lo explique al público, porque no todas las universidades públicas ni todas las universidades privadas forman parte de esta elección, ni tienen derecho a candidato, ¿no es cierto? Ciertamente. La ley orgánica, una vez que fue aprobada por el Congreso, lo que establece es que sólo van a poder participar en esta elección de representantes de rectores las universidades licenciadas, es el primer requisito, licenciadas a la fecha de publicación de esta ley, que fue el 18 de febrero, y además que tuvieran 50 años de antigüedad. Por eso es que únicamente están participando nueve universidades públicas o nacionales de todo el Perú y ocho universidades privadas. 50 años de antigüedad es un requisito interesante, ¿no? Efectivamente, se le ha querido en todo caso dar una mayor solidez a quienes pueden ser potencialmente integrantes de esta comisión. Sobre todo teniendo en cuenta que las últimas elecciones de las universidades para sus representantes a lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura eran de universidades nuevas. Efectivamente, tenemos ahí al recordado doctor Rock, ¿no? Al doctor León Muleira. Ya vimos los resultados que nos han traído. Exactamente. Entonces, para evitar y para, como te digo, dotarle de una mejor composición, vamos a decirlo así, a esta comisión, es que se ha optado por este requisito de antigüedad, ¿no? A partir de aquí, ¿qué viene, doctor? Hoy, no sé si hoy lo sabremos, no nos lo ha dicho la ONG, pero no sé si para hoy estarán los resultados. Según el reglamento, hoy día están los resultados. Hoy se lo comunican al presidente de la Comisión Especial, que es el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, y según las disposiciones transitorias de la ley orgánica, en 10 días ya se tiene que instalar la Comisión Especial con sus 7 miembros y a partir de ahí, esta Comisión Especial va a llevar o tiene que llevar a cabo el proceso de concurso público de méritos para la Junta Nacional de Justicia en un plazo de 90 días calendario. Entonces, estamos hablando que más o menos la quincena de junio de este año ya tiene que estar funcionando la Junta Nacional de Justicia. Esperemos que se cumplan esos plazos porque el proceso de concurso o un concurso público de méritos requiere preparar exámenes, requiere coordinar las entrevistas que se van a tomar. Es toda una serie de procedimientos internos que, como te digo, esperemos que se lleguen a cumplir en este plazo de 90 días calendario. Ok. Hoy se conoce, se entrega, se forma parte, ya se construye, digamos, a todos los 7 miembros del Comité Especial. ¿Y luego qué viene? Porque lo de la angustia de los peruanos es saber cuándo ya debemos tener en ejecución la Junta Nacional de Justicia y cuándo van a empezar a ver la selección de los nuevos jueces, los nuevos fiscales, jefe de OMP. ¿Cuándo vamos a saber quiénes son parte de esta Junta? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Se conoce todo eso, doctor? En la ley orgánica está establecido cuál es el proceso, que básicamente consiste en una evaluación de conocimientos, una evaluación que se materializa en una entrevista para medir la idoneidad de los candidatos y además unas evaluaciones incluso socioeconómicas para ver cuáles son los antecedentes de los candidatos. Como te decía, José, según la ley orgánica, en 90 días tiene que estar funcionando la Junta Nacional de Justicia. Y, ojo, es muy importante que esta Junta ya empiece en funciones. ¿Por qué? Porque tiene que llevar a cabo no solo el proceso de selección de los nuevos jueces y fiscales de todo el Perú, sino la revisión, que creo que va a ser también una ardua tarea, la revisión de todos los procesos de selección y ratificación de los últimos tres años, es decir, del anterior CNM, efectivamente. Y además... De lo que preguntaban por el arroz con pato. Exactamente. Y reanudar los procedimientos disciplinarios que se quedaron en stand-by a raíz de todo el escándalo que hubo con el audio de los CNM, ¿no? Ok. Ese trabajo, esa chamba de los miembros de la Junta va a ser ardua porque yo me imagino, doctor, que ahí hay que examinar resultados, ¿no es cierto? O sea, en el caso de los fiscales, ¿a cuántos llevaste realmente a acusación judicial? ¿Qué casos tuviste? ¿Cuántos llegaste a resolver? ¿En el caso de los jueces, cuáles fueron los fallos finalmente que se dieron? Ahí va a haber un trabajo bastante intenso. E incluso la ley orgánica admite la posibilidad de que un ciudadano que tenga conocimiento de algún hecho irregular que se haya presentado en el anterior CNM, en lo que se refiere a algún proceso de selección de algún magistrado o de algún fiscal, puede denunciarlo incluso anónimamente. Y a partir de ahí, la nueva Junta Nacional de Justicia podrá investigar y determinar si en esa selección de ese juez hubo alguna irregularidad o no. Otro tema importante. Ahora, yo he conversado el otro día con un abogado de muchísimo prestigio, muchos años, fue inclusive miembro del Tribunal Constitucional en su momento, y me decía, Pepe, ¿tenemos realmente en nuestro bagaje de abogados en el Perú, gente de primerísimo nivel sin imputación alguna, que quiera pasar por exámenes para ser miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿Tenemos, digamos, en nuestra cartera de dónde escoger o de dónde poder ver a una gran cantidad de abogados que pasen por este rubro y que se digan, yo, pues yo sí voy a dar mi examen para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia con todos los requisitos que se piden? ¿Te crees, doctor? Yo quiero creer o confío en que va a ser así. Tenemos definitivamente juristas de primer nivel. En realidad, los requisitos, ya que establece la ley orgánica de la Junta, son requisitos altos. Recordemos que hay requisitos de edad y requisitos de experiencia profesional. Requisitos de edad de 45 a 75 años. Entonces, ahí se reduce el número posible de potenciales postulantes y luego el requisito de experiencia profesional. 25 años como mínimo de experiencia. Entonces, ahí también se reduce. Se admite también 15 años de experiencia en investigación. ¿Eso para qué? Para tratar de incentivar a investigadores en derecho que quieran postular a ser miembros de la Junta Nacional de Justicia. En realidad, lo que yo finalmente advierto de esta nueva conformación de la Junta es que se busca que los mejores integren esta Junta Nacional de Justicia. Y entonces, viéndolo desde esa perspectiva, creo yo que para los grandes juristas que tenemos, los reconocidos juristas que tenemos, puede ser un honor integrar. Esperemos que lo vean así. Que sea un honor integrar esta Junta Nacional de Justicia que va a tener la importante tarea de seleccionar a los jueces y fiscales que van a regir finalmente la vida común y diaria de las personas en nuestro país. Además, quienes quieran estar ahí, y ojalá que de verdad haya varios y que tengan la integridad para hacerlo, saben que durante un buen tiempo, por lo menos, van a estar en el ojo de la tormenta. O sea, los peruanos vamos a querer ver, la verdad, un cambio de lo que ha sido el desastroso CNM, con lo que podría ser, podría ser, digo, un brillante JNJ, ¿no es cierto?, la Junta Nacional de Justicia. Efectivamente, van a estar siempre en el ojo público, van a estar siempre, o las decisiones que ellos tomen, van a estar siempre siendo objeto de análisis, ¿no? Y es más, y es por eso que la misma ley orgánica establece que, a diferencia de la anterior CNM, incluso las votaciones ahora van a ser públicas de la Junta Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para precisamente los ciudadanos tengamos la posibilidad de fiscalizar la actividad, la actuación de esta nueva Junta, ¿no? Sí, claro. Antes, inclusive, se tomaban decisiones y, para que nada se sepa, agarraban las hojitas de las evaluaciones y las rompían, ¿no es cierto?, las desechaban. Entonces, tú decías, a ver, ¿y dónde está la evaluación de ese señor o juez o señor fiscal? No hay, pues. Exacto. No hay. ¿Quién le puso a ese señor en el balance del 1 al 100? ¿Quién le puso 99? No se sabe, pues, porque quien votó ya se rompió, no se sabe quién fue. Exacto. ¿No es cierto? Esa historia tiene que cambiar, doctor. Tiene que dejarse de lado esa etapa oscura en nuestro sistema de justicia y propenderse a una transparencia y una publicidad en la actuación de esta nueva Junta Nacional de Justicia. Y por eso es precisamente que incluso desde su conformación, desde quienes van a elegir esta Junta, se buscó que la actuación de esta comisión estuviera dotada de transparencia, de publicidad. Y por eso es que, desde mi punto de vista, la ley orgánica establece el voto público de los rectores. ¿Para qué? Como un mecanismo incluso para que nosotros, ciudadanos, podamos fiscalizar. ¿Usted cree que debe ser público? Yo considero que sí. Pese a que la OMP ha señalado que no, yo considero que si bien la Constitución establece que el voto es secreto, finalmente, lo decía el día de ayer en una publicación, los derechos fundamentales, como el derecho al voto, no son absolutos. Y en determinadas circunstancias, bajo determinados contextos, pueden ceder frente a otros principios y valores que están reconocidos en la misma Constitución. Y creo que el contexto en el cual nos encontramos, a partir del cual se emitió esta nueva ley orgánica, se dejó de lado este CNM, amerita que, en este caso, en esta ocasión, el voto de los rectores sea público. Sepamos qué rectores eligen a qué rectores para poder, como te digo, luego pedirles cuenta. Bueno, me parece interesante. Vamos a estar a la expectativa, a ver qué pasa. Hoy sabremos quiénes son los representantes de las universidades públicas y las universidades privadas. La participación política no es un, ni prerequisito, pero tampoco es un obstáculo, lo decíamos, porque se ha especulado mucho de la posibilidad de que José Antonio Chan sea el representante de las universidades privadas, cuando sabemos qué tanta relación con la política durante el gobierno aprista ha tenido, ¿no es cierto? Entonces, muchos se cuestionan, pero digamos, esto no es ni requisito ni tampoco es obstáculo. No está establecido como impedimento, ¿no? Así que, válidamente, hoy día podría ser designado como representante de los rectores de las universidades privadas. Ahora, dentro de los que ya están, digamos, por ejemplo, para que el público lo entiende claramente, ¿cuántos votantes hay en las universidades privadas? Ocho. Ocho. De esos ocho, ¿ha tenido que existir alguna lista? O sea, decir, oye, se presenta A y B, o el que va y vota dice no, yo quiero que sea A, y el otro dice no, yo quiero ser yo mismo, pero yo voy a ser yo mismo, voy a ser B. Al menos, como ha estado, como se ha establecido en el reglamento de OMP, va a ser como, como, como lo último que señales, es decir, en el momento de la votación, ellos van a decidir, ah, ya, yo voto por tal rector, o incluso podría darse la posibilidad de que yo voto por mí mismo, ¿no? O sea, eso, eso nos va a dar una señal de que, de repente, quien gane, puede ganar por dos votos de los ocho, o tres votos de los ocho. Así es. ¿No es cierto? Sí, porque además, se ha establecido que gana, o se resulta, el rector ganador resulta por mayoría simple de votos. Simple, claro, simple, o sea, si dos personas votaron por la misma, ya está, ese puede ser, dos de ocho, no importa. Así es. ¿No es cierto? Así está la figura. Igual en el caso de las universidades públicas es exactamente lo mismo. El mismo mecanismo de elección. Muy bien, me parece que está quedando la cosa cada vez más clara. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos. gracias por haber estado con nosotros.